Mira como ríe, mira como anda Como se mueve cuando baila Se ve bonita al despertar, se ve bonita al caminar Sabe que me gusta, sabe que la quiero Nunca escucha mis palabras Ella responde con su adiós, si yo le hablo de mi amor Mañana, siempre pienso que mañana Y mañana sigue igual, ella nunca cambiará Mañana, siempre pienso que mañana Pero sé que no es verdad, son palabras nada más Pantalón tejano, libros en la mano Un sueño nuevo cada día Se siente libre bajo el sol Nunca piensa en el amor Va pasando el tiempo sin darse cuenta Se acerca más a mi camino Tal vez me quiera de verdad Si no es un sueño nada más Mañana, siempre pienso que mañana Y mañana sigue igual, ella nunca cambiará Mañana, siempre pienso que mañana Pero sé que no es verdad, son palabras nada más Mañana, siempre pienso que mañana Mañana, siempre pienso que mañana Y mañana sigue igual, ella nunca cambiará Mañana, siempre pienso que mañana Pero sé que mañana Pero sé que no es verdad, son palabras nada más Música Música No es verdad, son palabras nada más Gracias.